El estándar, ¿no? Dame, dame, recoge, recoge Ya Normalmente esta se la empieza por allá Por comodidad, pero yo últimamente la ando buscando por acá Es que... Yo... Gracias. 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 Esta es la parte en la que te decía que es bastante jodido. De todos modos estate atento. Gracias. 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 ¿Seguro? Gracias. 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 ¿Majo? Espera un rato, cuerda Ahora si Ya, animo Ahora si Ya, animo Ahora si Ahora si Ya, animo Ahora si Ya, animo Ahora si Ya, animo Ahora si Ya, animo De esta Lo que pasa es que ese es para un... Si Buena Buena